Buenas noches, hoy es martes 18 de junio 2024 y les voy a presentar un video corto del empresario Antonio Carbonez, donde él hace fuertes denuncias de ese acto de corrupción del Poder Judicial donde un grupo de mafiosos, de ladrones, se asociaron fiscales, militares, empresarios, políticos, narcotraficantes y banqueros para timar a él y a varios empresarios más de 600 millones de dólares que vinieron a invertirle a la República Dominicana. Le hicieron y le fabricaron un caso de que quemaron un carro porque habían matado a una gente. Oye, en la República Dominicana te hacen una película cuando te quieren joder o te quieren robar y terminaron acusándolo de actor material de un hecho que fue prefabricado y terminó la justicia condenándolo como cómplice de ese mismo hecho, de un hecho que él estaba en Canadá cuando sucedió. Le dejo el corto video de Antonio Carbonez. Defendiendo mis derechos fundamentales, la garantía debido al proceso, porque me violaron mi derecho al juez natural, me cambiaron la clasificación jurídica, acusándome primero de actor material y después condenándome como cómplice por un hecho que pasó en la República Dominicana cuando yo estaba en Toronto, Canadá. Tenemos tres vidas procesales en este evento y por vías de consecuencia la defensa solicitó que se tenga bien extinguir el proceso, ordenar la extinción por el vencimiento del plazo máximo del proceso. No es justo, no es correcto que nueve años después de la presunta ocurrencia de un hecho una persona se mantenga limitada de la forma en que él está. No tengo ninguna opinión. La Suprema Corte que sabe lo que va a decir. ¿Y qué ha sucedido? Usted puede ser empleado, pase a ser dueño. Eso negoció el señor Carbonez. No tengo opinión de eso. La Junta de Vecinos, los apoyos masivos, la juventud, estamos todos apoyando al señor Carbonez para que la justicia, el presidente de la República Dominicana, ponga atención a lo que está sucediendo aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!